hola cómo están bienvenidos al canal ordenitos varios esperando que puedan estar bien y que puedan agarrar un poquito más de idea en las cosas que ya saben quiero mostrarles una idea de cómo podemos mostrar en montar las bases de un cortinero pero que ésta no se caiga porque generalmente se ve en algunas personas que ponen base de cortinero pone ponen colocan pies de amigos y cuando ven a ver con el tiempo se va cayendo como impedir que eso pase bueno hay una técnica que yo uso que me ha servido vamos a suponer que aquí tenemos vamos a colocar a base de un cortinero ahora cómo hacemos para pegar el ramplú pero vamos a buscar dos ramplú citos uno por cada hueco tenemos aquí uno aquí en cuanto al huequito va a depender del ramplú que vayamos a poner si es algo pesado bueno ponemos un poquito más grueso pero de esta manera vamos a buscar una mecha la mecha de concreto que más o menos sea del diámetro del quizás un poquitín o más pequeño del ramplú que vamos a poner ahora son de varios colores bueno vamos a colocar un ramplú dependiendo del diámetro la mecha y utilizamos en el taladro taladro como va a morir en la pared generalmente tiene la función de martillo que a medida que él va dando vuelta también va como martillando y eso va a hacer que pueda penetrar más fácilmente a la pared ustedes ven que este ramplú tiene como así puyulito pero qué pasa cuando tenemos un ramplú es así de estos que son chatos bueno este tipo de ramplú cuando lo vamos a meter en la pared después abrir el hueco si lo dejamos chato nos va a costar un poco meterlo entonces qué hacemos pero la idea de colocarlo así como este que viene original conocemos para que quede puyulito bueno simplemente agarramos antes de meterlo claro está le cortamos aquí por un ladito tanto que vean pero bueno lo que tengo con el celular hacemos así solamente dos esquinitas lo ponemos puyulito un poquito y ya él ya a medida que va entrando es como una punta va entrando y es más fácil lo que le hacemos la puyulita nosotros mismos en caso que el que tengamos de chat que se para que media que martillamos en la pared en el hueco entre más rápido bueno esos son unos detalles ahora la manera de colocar el ramplú amigos donde está digamos la ciencia para que no se nos salga como generalmente la gente mete el ramplú en esta dirección perpendicular a la pared 90 grados así pero que ven que desventaja tiene cuando lo ponemos así que él puede salirse así como está así como puede entrar puede salir para que no salga mire cuál es la técnica hay que poner el ramplú un poquito trabado mire a la pared el ramplú no se debe meter perpente con la pared debe ser un poquito inclinado hacia arriba y el otro un poquito inclinado hacia abajo quedaría así el ramplú iría metido en la pared así si están mirando ahí un poquito inclinado y el otro un poquito inclinado así inclinado un inclinado hacia arriba y un inclinado hacia abajo esta es la ciencia para que no se nos salga el ramplú el pedi amigo porque es muy difícil que él salga cuando está abierto no lo podemos sacar mientras que si está paralelo fácilmente puede salir o por lo menos sale más fácil sale así más fácil que salga y así abierto entonces bueno ese es el detalle importante meta los ramplú uno inclinado hacia abajo uno inclinado hacia arriba y ya no habrá problema para sacar el ramplú esta técnica me la he explicado cada vez que hago voy a montar una repisa voy a poner un cortinero voy a poner un pedi amigo y en cuanto al tornillo es bueno que tenga cabecita así de estrella entre ella y tría porque cuando no lo está empujando él se mantiene allí mientras que cuando es de cabecita de paleta así de paleta entonces es más fácil que cuando no le da se salga este tiene mejor agarre y bueno que usted vea que pueda entrar allí y el tornillo siempre debe ser más pequeño que el ramplú me ha servido y por eso se la comparto espero que le la puedan recordar aplicar y que les pueda servir nos estamos viendo compartan los vídeos y gracias por visitar una vez más el canal del aprendizaje Ordanitos varios chao